Ah, generalmente me quedo pensando porque es muy común esta pregunta. ¿Cuándo debo de hacerme la colposcopía? Primero que nada quiero explicarte que la colposcopía es un estudio donde nosotros utilizamos un colposcopio, que es prácticamente una cámara con muchísimo aumento para ver el cuello de tu matriz. Generalmente el cuello es súper redondito y lo único que vemos es el orificio por donde sale la sangre y por donde nacen los bebés. Este cuello se puede pintar. Nosotros utilizamos una pintura para que se pinten las células y podamos ver si existen lesiones premalignas o precancerosas. Nunca puede ser sustitución de un papá Nicolau. Es decir, siempre que te hagas una colposcopía tiene que ir acompañada de un papá Nicolau. Porque el papá Nicolau se encarga de ver las células y la colposcopía ve el cuello en su totalidad. Solamente nos va a servir para hacer un diagnóstico cuando nosotros tomamos un cachito. Eso se llama biopsia cervical. Y generalmente nos va a dar un diagnóstico de cáncer cérvico uterino. Para que tú puedas ir a tu colposcopía, lo primero que te puedo recomendar es que no tengas miedo. Sí es necesario colocarte en una posición ginecológica y para muchas de nosotras puede ser muy penoso. Pero ¿sabes una cosa? Este estudio junto con tu papá Nicolau te puede salvar una vida. Y generalmente nos tardamos cinco minutos. Una muy buena recomendación es que te acerques al borde de la mesa para que el espejo pueda entrar y que no te lastime. Y dos, que generalmente tomes respiraciones y puedas tener contacto visual con tu ginecólogo para que esa pena que te da se te quite. Nosotros nos tardamos cinco minutos en hacer este estudio y generalmente el diagnóstico es inmediato. No tengas miedo. Hazte tu colposcopía después de tu papá Nicolau cada año si es que tienes lesiones sospechosas. Sale el sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen.